DAPS TV, toda la vida Canciones del recuerdo que tocan al corazón Con mucho amor para la provincia de Taranta y Cangarave Ustedes los amacitos, ¿verdad? DAPS TV, toda la vida Dulce amada mía, va en el mar, sube de amor Dulce amada mía, prenda de mi corazón Dulce amada mía, prenda de mi corazón Dulce amada mía, prenda de mi corazón No volverás a la ciudad, no volverás Tú serás mi viejo suelo y serás mi corazón Tú serás mi viejo suelo y serás mi corazón Carinito mío, no volverás a la ciudad No volverás a la ciudad, no volverás Carinito mío, no volverás a la ciudad No volverás a la ciudad, no volverás a la ciudad No volverás a la ciudad, no volverás a la ciudad No volverás a la ciudad, no volverás a la ciudad No volverás a la ciudad, no volverás a la ciudad No volverás a la ciudad, no volverás a la ciudad No volverás a la ciudad, no volverás a la ciudad No volverás a la ciudad, no volverás a la ciudad ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal